Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de un caso que conmocionó a Tailandia hace casi una década. Se trata del caso de Hannah Witheridge y David Mila, dos turistas que viajaron a la paradisiaca isla de Koh Tao en busca de una experiencia inolvidable y lamentablemente perdieron la vida en ella. Hannah y David llegan a la isla tailandesa el 12 de septiembre de 2014. Los jóvenes se conocen por casualidad en el hotel en el que ambos se hospedan. Durante su estancia entablan amistad y deciden salir juntos a divertirse acompañados de su respectivo grupo de amigos. La madrugada del 15 de septiembre son captados por las cámaras de seguridad disfrutando del ocio nocturno de Koh Tao. En torno a las 2 de la mañana Hannah y David deciden que la noche ha llegado a su fin y tras despedirse de sus amigos regresan caminando a su hotel, el cual se encuentra a tan solo unos metros de distancia. Nunca más se les volverá a ver con vida. Horas más tarde sus cuerpos son hallados en la playa con evidentes signos de violencia. El asesinato de los dos turistas pone en cuestión la seguridad de la isla de Koh Tao, un destino elegido por medio millón de personas al año. El turismo es uno de los principales motores del país, por lo que la policía tailandesa tiene especial interés en resolver el crimen lo antes posible. Dos semanas después del suceso, las autoridades detienen a dos inmigrantes birmanos. En un primer momento confiesan haber cometido el doble asesinato. No obstante, posteriormente se retractan y acusan a la policía de haberles torturado para obtener una confesión falsa. Pese a su sentencia condenatoria, a día de hoy sigue manteniendo su inocencia. Espero que este caso os despierte la curiosidad y que os animéis a investigar. Sin más dilación, adentrémonos en esta historia. Hannah Witheridge nace el 15 de octubre de 1990 en Hemsby, un pequeño pueblo del condado de Norfolk, Inglaterra. Es hija de Susan y Tony Witheridge y tiene tres hermanos. Sus familiares y amigos la describen como una chica risueña, positiva y con un gran ton de gentes. En el año 2012, Hannah se graduó en la carrera de educación y un año más tarde se matricula en un máster de terapia de lenguaje en la Universidad de Exes. Hannah tiene claro que quiere trabajar con niños, especialmente con aquellos que tienen dificultades en el habla. Esa es su verdadera vocación. En 2014, la joven inglesa decide irse de vacaciones a Tailandia. En un principio quiere hacer el viaje sola, pero finalmente decide hacerlo acompañada de tres amigas. Sus padres no están de acuerdo con el destino que Hannah ha elegido para pasar sus vacaciones. Creen que no es un lugar seguro para ella y le ruegan encarecidamente que no vaya. Pese a la insistencia de su madre, Hannah viaja a Tailandia. Para aplacar sus miedos, nada más llegar al país, mantiene contacto directo con su familia a través de mensajes y videollamadas. Hannah comparte sus aventuras con todo lujo de detalles. Habla con especial interés de las clases de cocina a las que se ha apuntado y de las excursiones y actividades de las que está disfrutando en el paraíso tailandés. David Mila nace en 1990 en la isla de Jersey, una dependencia de la corona británica en el Canal de la Mancha. Es hijo de Ian y Sue Mila y tiene un hermano. Tras haber cursado tercero de ingeniería civil en la Universidad de Leeds, David tiene previsto iniciar un máster. Sus allegados destacan su inteligencia, optimismo y sobre todo sus ganas de vivir. Recientemente había completado con éxito unas prácticas en una empresa minera en Australia tras haber recibido una beca. Todo el que le conoce le augura un futuro prometedor. Al igual que Hannah, David elige Tailandia como destino de vacaciones. En su caso, viaja acompañado de dos amigos. Ambos jóvenes, que anteriormente no se conocían, llegan a Koh Tao la mañana el 12 de septiembre de 2014. A esta isla, la más pequeña de las principales que forman el archipiélago de Chung Phung, se accede únicamente por barco y está a aproximadamente tres horas del aeropuerto más cercano en la isla vecina de Koh Samui. La casualidad quiso que Hannah y David se alojaran en el mismo hotel, en Ocean View Vangalows. Las habitaciones de ambos grupos están en la misma planta, por lo que terminan haciendo buenas migas y durante dos días los siete jóvenes realizan actividades juntos. El 14 de septiembre, dos días después de su llegada, Hannah y David pasan el día en compañía de sus amigos, tomando el sol y bañándose en la playa. Por la tarde, cenan en uno de los restaurantes más populares del centro de Koh Tao y más tarde se van de copas. Sus movimientos serán captados por las numerosas cámaras de videovigilancia de la isla. Esta fotografía de grupo es tomada tan solo unas horas antes de la tragedia. En torno a las dos de la madrugada, Hannah y David deciden que la noche ha llegado a su fin. Tras despedirse de sus amigos, regresan caminando a su hotel, el cual se encuentra a unos 200 metros de distancia. Para llegar a su alojamiento, deben pasar por Sherry Beach, la playa más larga de Koh Tao. Tres horas más tarde, una trabajadora que estaba limpiando la playa descubre los cuerpos sin vida de Hannah Witheridge y David Miller, de 23 y 24 años respectivamente. La limpiadora da la voz de alarma. La policía no tarda en personarse en la escena del crimen. Los cadáveres están a 30 metros de su hotel y a 20 de distancia el uno del otro. Es evidente que han tenido una muerte violenta. David está flotando en el agua y tiene varios arañazos en la espalda. El cuerpo de Hannah está en la arena. Tanto ella como David están semidesnudos. En el caso de la joven inglesa, es evidente que ha sido agredida sexualmente. Cerca de su cuerpo hay una pila de ropa, un preservativo usado, unas colillas, un bate de madera y una azada ensangrentada, muy probablemente el arma del crimen. La noticia del asesinato de dos turistas en la isla de Koh Tao corre como la pólvora. Es importante recalcar que hasta ese momento la isla había sido considerada un lugar seguro para sus miles de visitantes. De hecho, el último asesinato había tenido lugar hacía ocho años. Pese a la gran cantidad de turistas que reciben al año, la isla de Koh Tao cuenta con solo seis agentes de policía. Desde el mismo momento en que llegan a Sherry Beach, es evidente que van a necesitar ayuda para desempeñar las labores de investigación. Numerosos curiosos se agolpan en la playa para averiguar qué ha pasado y en ocasiones no respetan la zona acordonada. Los cadáveres de Hannah y David están a la vista de todos y algunos de los presentes no tienen reparos en fotografiar los cuerpos y subirlas instantáneas a internet. Estas fotografías llegarán a los familiares de las víctimas poco después de haberse enterado de su fallecimiento. Por este ultraje, posteriormente la policía tailandesa tendrá que responder ante los padres de Hannah y David y pedirles disculpas. Dada la gravedad de la situación, la policía de Koh Tao solicita ayuda para resolver el caso. En los días siguientes al crimen, 60 oficiales procedentes de Bangkok se desplazan a la isla para dirigir la investigación. Como primera medida de seguridad, se bloquean los puertos para que nadie pueda salir sin ser detectado. Antes de proceder al levantamiento de los cadáveres, la policía toma muestras de ADN de la escena del crimen para que sean analizadas en el laboratorio. El asesinato de los dos turistas no solamente conmociona a Tailandia, sino que pone en entredicho la imagen de seguridad que hasta ese momento había proyectado. Un paraíso terrenal en el que pasar unas vacaciones de ensueño. La noticia del doble homicidio no tarda en ocupar las portadas de los principales diarios internacionales. La reputación del país está en horas bajas. Varios casos de turistas muertos en extrañas circunstancias en suelo tailandés salen a relucir, así como la corrupción de la policía local y sus vínculos con la mafia insular. Existen presiones para que el caso se resuelva cuanto antes, en un intento desesperado de restituir la buena imagen del país. La autopsia revela que tanto Hannah como David fueron golpeados en la cabeza y en la cara en reiteradas ocasiones, causándoles heridas y fracturas de gran consideración. El agua hallada en los pulmones de David confirma que murió ahogado. En cuanto a Hannah, el informe no deja lugar a dudas. Fue agredida sexualmente antes de morir. La policía declara que el doble asesinato ha tenido que ser cometido por un extranjero, ya que un ciudadano tailandés sería incapaz de cometer tal atrocidad. Los investigadores se centran primero en los amigos de David, Christopher y James Webb. Debido a la brutalidad del crimen, parajan la posibilidad de un triángulo amoroso con un final trágico a causa de unos celos enfermizos. Christopher tiene una herida en la mano que les hace sospechar, pero él asegura que se la hizo antes de que se cometieran los crímenes. Tras tomarles muestras de ADN, la policía ordena a los amigos de David no abandonar el país hasta que se obtengan los resultados de las pruebas, las cuales, finalmente, les descartan como sospechosos. Una semana después del crimen, la policía pone el punto de mira en otro extranjero, Sean McKenna, un ciudadano británico, amigo de David Miller, que lleva tiempo viviendo en la isla. Según la policía, la noche de autos, Sean fue captado por las cámaras de seguridad de un establecimiento cubierto de sangre. Días después, McKenna publica en su Facebook que la mafia tailandesa ha intentado matarle. Relata que un policía y un miembro de una de las familias más influyentes de la isla y pertenecientes a la mafia la acusaron de haber cometido el crimen. Le amenazan diciéndole que va a morir esa misma noche. Es más, le piden que se ahorque delante de ellos para que puedan presenciar su muerte. Es entonces cuando Sean, temiendo por su vida, decide abandonar la isla y hacer público su testimonio. Sean McKenna siempre mantuvo que se hizo las heridas antes de que tuvieran lugar los asesinatos. El joven británico está convencido de que la policía está encubriendo a personas poderosas y quieren buscar un chivo expiatorio. Los resultados de las muestras de ADN recogidas en la escena del crimen, incluidas las extraídas del cuerpo de Hannah y la azada con la que tanto ella como David fueron golpeados, confirman la presencia de dos perfiles genéticos pertenecientes a dos hombres de origen asiático. A partir de ese momento, la policía tailandesa se centra en la comunidad birmana de la isla de Koh Tao. Están convencidos de que el asesino o asesinos de los dos turistas pertenecen a ella. Las autoridades inician una campaña de recogida de ADN masiva sin precedentes en la isla. Más de 200 hombres birmanos se someten a la prueba, según la policía, de manera voluntaria. Parte de los inmigrantes birmanos que residen en Koh Tao son explotados laboralmente. Muchos entran en el país ilegalmente y se encuentran en una situación irregular. La tensión entre tailandeses y birmanos es palpable en el día a día. A menudo, los birmanos se quejan de recibir un trato vejatorio. En las semanas posteriores al asesinato de Hannah y David, algunos inmigrantes denuncian haber sido torturados por la policía. Las víctimas del abuso policial afirman haber sido golpeados y quemados con agua hirviendo durante los interrogatorios. Pese a que el portavoz de la policía lo niega, una ONG en apoyo de los derechos humanos se desplaza a la isla para investigar si las denuncias tienen algún fundamento. Los activistas recaban pruebas que parecen demostrar las agresiones. Dos semanas después del crimen, la policía visiona unas imágenes procedentes de una cámara de videovigilancia en las que se puede ver a tres hombres montados en una motocicleta, uno de ellos portando una guitarra. El vídeo, captado a altas horas de la madrugada del 15 de septiembre, le sitúan en las inmediaciones de Sherry Beach, poco antes de que se produjeran los asesinatos. La policía tailandesa identifica a estos hombres birmanos como Mon Mon, Zolene y Wei Fio. En el vídeo se ve cómo se dirigen a una tienda de conveniencia donde compran tabaco y unas cervezas antes de ir a la playa. Los tres amigos pasan un rato allí, tocando la guitarra, bebiendo y fumando, hasta que Mon Mon decide marcharse en moto él solo para ir a casa de su novia. En ese momento, los crímenes todavía no se habían producido. Cuando regresa a su domicilio horas después, Mon Mon asegura que sus amigos estaban durmiendo. Los investigadores están interesados en hablar con los dos jóvenes birmanos. El 1 de octubre de 2014, los agentes se presentan en su casa, una morada humilde que comparten con otros seis compatriotas. Solo encuentran a Zolene allí. La policía se lo lleva detenido por una cuestión relacionada con su situación irregular en el país. El joven reconoce haber entrado en Tailandia ilegalmente. Por su parte, Wei Fio es detenido al día siguiente, cuando se dirigía a Tailandia continental para comenzar un nuevo trabajo. Los sospechosos de 22 años no tienen antecedentes penales. La policía no puede comunicarse con ellos, ya que no hablan tailandés y por ese motivo tienen que utilizar a vendedores ambulantes birmanos para que hagan de intérpretes y traductores. En un principio, Zolene y Wei Fio son interrogados en calidad de testigos. Ellos admiten haber estado en la playa aquella madrugada, pero niegan cualquier tipo de implicación con el crimen. No obstante, tras largas horas de interrogatorio, confiesan haber cometido el doble asesinato. Según declaran, mientras estaban paseando por la playa, vieron a Hannah y a David besarse. Momento en que ambos deciden abusar de la joven. Como David se interpuso en su camino, la emprenden a golpes con él y poco después con ella también para lograr su objetivo. Finalmente, opta por matarlos a los dos para encubrir lo que le hicieron a Hannah. Antes de irse, le roban a David sus gafas y su teléfono móvil. Poco después de la confesión, la policía asegura que el ADN de la escena del crimen coincide al 100% con la de los dos birmanos detenidos. Y eso no es todo. El teléfono móvil de David Miller, visiblemente dañado, es encontrado en casa de un amigo de Zo Lin, el cual afirma que él se lo ha dado. Los asesinos confesos recrean el crimen delante de la policía en la comisaría y al día siguiente en la playa ante los medios de comunicación, lo cual genera una gran controversia fuera del país. Aunque pueda resultar extraño, en Tailandia es bastante habitual que los acusados de este tipo de crímenes recreen los hechos tal y como sucedieron públicamente. Además de ayudar a las autoridades a visualizar lo sucedido, es una forma de humillación pública para los delincuentes. Para la policía tailandesa, es un caso cerrado. Celebran haber encontrado a los autores del abyecto crimen en un tiempo récord. Sin embargo, semanas después de haber confesado, Zo Lin y Wei Fio se retractan de sus palabras ante un abogado que les asigna el consulado birmano. Ambos aseguran que fueron obligados a confesar tras padecer largas horas de amenazas y torturas. Según su versión, la policía les coaccionó, diciéndoles que si no confesaban, les tirarían al mar. A mayores reciben descargas eléctricas y son asfixiados con una bolsa de plástico en la cabeza de manera intermitente. Los intérpretes les piden que confiesen. Si lo hacen, tan solo pasarán uno o dos años en la cárcel. Y es por ese motivo que deciden confesar. La policía tailandesa niega las acusaciones categóricamente y se defienden diciendo que tras confesar les llevaron a un hospital y no tenían ninguna marca de haber sido torturados. La defensa de los acusados plantea la siguiente pregunta. Si inicialmente Zo Lin y Wei Fio fueron llevados a la comisaría en calidad de testigo, ¿por qué iban a confesar voluntariamente sin haber hasta ese momento ninguna prueba en su contra? Los acusados relatan que durante la recreación del crimen fueron los intérpretes los que les indicaron lo que tenían que decir y les recordaron cómo habían sucedido los hechos. En ningún momento la policía tailandesa les informó de sus derechos y les hicieron firmar documentos en tailandés sin saber que les estaban dando permiso para hacerles una prueba de ADN. Zo Lin y Wei Fio mantienen que cuando su amigo Mon Mon se fue en moto a ver a su novia, ellos volvieron a la tienda de conveniencia para comprar más alcohol y cuando regresaron a la playa decidieron meterse en el agua. Cuando salen de haberse dado un chapuzón descubren que parte de su ropa ha desaparecido. Pese a que buscan sus pertenencias durante un buen rato, no las encuentran. Lo que sí encuentran son las gafas y el teléfono móvil de David Miller tirados en la arena, los cuales deciden quedarse. Los resultados de ADN tras la confesión de los birmanos son producidos en tan solo 24 horas, un tiempo que los expertos consideran demasiado corto para haberse hecho debidamente. No hay una cadena de custodia de las muestras que esté documentada. El informe consiste en una página con numerosas alteraciones a mano y no existe ningún sello que certifique que el laboratorio en el que se hicieron las pruebas cumpla con todos los estándares de calidad requeridos. En diciembre de 2014, Zo Lin y Wei Fio son acusados formalmente del asesinato de Hannah Witherich y David Miller, a los que se suman otros cuatro delitos más. El juicio contra los acusados comienza el 8 de julio de 2015 en la Corte Provincial de Koh Samui. Observadores internacionales, incluidos representantes de Amnistía Internacional, presencian el proceso para garantizar la legalidad del mismo. Las familias de Hannah y David también se trasladan a Tailandia. La acusación se basa principalmente en las pruebas de ADN que, según ellos, confirman al 100% la culpabilidad de Zo Lin y Wei Fio. No obstante, un reputado experto forense asegura que las pruebas de ADN realizadas en Tailandia suelen ser erróneas en el 60% de los casos. Cuestiona cómo se tomaron esas muestras y cómo fueron preservadas por parte de la policía. La azada, el arma del crimen, solo contiene el ADN de David Mila y un hombre de origen asiático, que no es ninguno de los acusados. Cuando la defensa pide que el ADN encontrado en el cuerpo de Hannah vuelva a ser analizado, esta vez en un laboratorio independiente, la policía se niega, aduciendo que las muestras han sido usadas y, por tanto, no es viable. Finalmente, la víspera de Navidad de 2015, Zo Lin y Wei Fio fueron encontrados culpables y condenados a la pena capital. No obstante, cinco años más tarde, la pena fue conmutada por una cadena perpetua, aplicándose así la clemencia que el rey de Tailandia otorga cada año el día de su cumpleaños. Esta decisión fue del agrado de las familias de las víctimas, ya que aunque estaban convencidos de la culpabilidad de los condenados, se oponían firmemente a la pena de muerte. Nada más conocer el veredicto, Michael Miller, hermano de David, declaró a la salida de los juzgados. Creemos firmemente que hoy se le ha hecho justicia a Hannah y a David. Nuestra opinión es que las pruebas contra Zo Lin y Wei Fio son abrumadoras. Abusaron de Hannah para satisfacer sus deseos y las mataron para encubrir este hecho. Durante el juicio no han mostrado ningún tipo de remordimiento. Creemos que tras un difícil comienzo, la policía tailandesa llevó a cabo una investigación metódica y exhaustiva y deseamos que la gente respete el veredicto. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios, dadle a like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta la próxima.